Siete, bueno, ahora siete. No, me voy a echar una que yo ya he terminado tonto, tranquilo. ¿Por qué? ¿Porque vas de pro o qué? Pues sí. Sigue, sigue, vaca, sigue, 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 sigue. A ver si la aturdes, a ver si la aturdes. Píllale si puedes. ¡Ay! Casi. Bueno, pero hay que practicarlo. ¡Qué buena esa Lux! ¡Qué buena! Buenísima, estamos liando, tío. ¡Tínate, tínate, tínate! ¡Tanquea, tanquea, que voy yo! ¡Tanquea, tanquea! ¡Tanquea, tanquea, torre! ¡Y me mata! ¡Venga, ya! Tío, me cago en la puta. Necesito maná con este pavo, eh. Me quedo seco, tío. ¿Con quién? Con Alistar, tío. Pero me quedo sequísimo. Tranquilos, normal. Normal. Normal si eres manco, claro. Te ríes, yo no me he reído. A mí es que me hace gracia. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo que me quedo de vida. Madre mía. Madre mía. Ahí, ahí. Saltaré, saltaré. Ahí, ahí. ¡Joder, saco! ¡Qué hijo! Ahí, 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 venga. Este cabrón lo ha matado, hijo puta. Bueno. Siempre me pasa lo mismo en las partidas, tío. Entro como dormido y luego tengo que empezar a jugar en serio. Así no me tenéis que esperar mucho. A nosotros... Tiene toda la pinta que la vamos a ganar. Guay. Muy bien, vaca. Con eso eres imbajable. Es que es la hostia, tío. Eso. Esa habilidad, para mí es el tanque que más aguanta, tío. Tienes cura atrás, vaca. Uno, menú. Te juro, anda. Tienes curas atrás. Ahí. Nada, muero, tío. Son AP todos, eh. Es que no van a hacer nada, tío. Con que nos pongamos resistencia. Me la saco, me la saco. Qué buena es. Qué bien alguien está haciéndolo de puta madre. Nuestro carry es muy bueno, tío. Tienes la ulti, tanqueas. Eh, 14 segundos. Espérate, espérate. Nos falta Lux, no podemos. Nos falta Lux. Sin Lux no podemos, tío. Madre, cuánto flash. Bueno, esto va a ser increíble. Y Lux no podemos, eh. Vamos a pillarnos en una cosa que te quiero. Es importante menos para mí. Vale, ya viene Lux. Alistar, go full AP, please. Ni puto caso, tú ponte resistencia full. Ni puto caso, ponte resistencia full. Hay que aguantar. Tienden a aturdir la Annie, eh. Y la Morgana tiene la cárcel. Venga, que me he tanqueado la torre dentro. Sí, y yo me he matado. Pero se ha tanqueado. Así es que tanqueado. Yo me he cargado al feed. Muy bien, te has tirado ahí. Venga, venid más a por mí. Perracos ahí. Matarles, compañeros. Matarles. Que mueran. ¡He tirado! ¡Que mueran en paz! ¡Paz! ¡Puera, me gusta! ¡Joder! ¡Puera, me gusta! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Que te eche a ti el aturdir! ¡Ya, ya, ya! ¡Márcame, márcame! ¡Márcame, cariño! ¡No tengo mana, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Intenta, intenta ir a por mí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es que se queda seco esta mierda en nada, tío! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! No tenemos tanque, pero no va a hacer ni falta ¡Joder, qué destrozo ha hecho la Katarina! ¡Oye, que nada ha sido ella sola, eh! ¡Venga, va! ¡Otra ulti! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Ven bien, Varus, casi! ¡Casi, Varus! ¡Casiquísima! ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Venga, otra ulti! ¡Cógete a todas las curas! ¿Va a volver algún día eso o no? ¡Veis! ¡Tes la velocidad de movimiento, Nacho! ¡Sí! ¡La W te cura y te da velocidad de movimiento! ¡Oh, yeah! ¡Va a coger la última también, chaval! ¡Va a ver! ¡Corre, hermano! ¡Gracias, Varus! ¡Veis! ¡Veis! ¡Oh, madre mía! Estaban a una vida y luego a otra Y viene el tío este con la ulti A ver, ¿a dónde va? ¡Joder! Tengo que estar ahí, punto ¿Cómo lo sabían? ¡Cómo lo sabían! ¡Dale hasta, Macho! ¡Corre, hermano! ¡Veis! ¡Te curo! ¡Y ahora me curas tú! ¡No, no, no! ¡Veis! ¡Veis! ¡Armado, muero! ¡Hacho, hay que educarte! ¡Hay que educarte! ¡No me pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Te me vas a tirar el pez! ¡Te voy a educar a la segura! ¡No! ¡Buena, vaca! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Dios! ¡Qué idea por mí! ¡Oh, yeah! ¡Matarme, pero vamos a ganar! ¡Hemos ganado! ¿Me habéis ganado? Sí Bueno, lo nuestro va... Dentro poco, ¿eh? ¡Tranobel no vamos a pear mucho! ¡Histos setup! ¡Comienzas, comienzas, comienzas, comienzas! Y además eso nos pega una palita, teniendo un brau malísimo A ver, las han pillado Javi, tú, ¿qué es lo que pasa con ti? ¿Eh? Ya te lo he dicho Voy a terminar pronto ¿Pregunto cuándo es? Mucho... 4 minutos, más o menos Llevas 8, ¿qué dices de 4 minutos, tío? Sí, sí, tal cual Mira, vaca, tengo en mi historial todo victorias y la única derrota es la de ayer Tú no te preocupes, tú confía, ¿vale? Pues yo creo que es al revés, yo debo tener todo derrota Yo solo tengo una perdida y todo victorias, tío Tío, me meto hasta ahí Es que, tío, ha durado 14 minutos, Laram, tío Sí, 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 le cambió toda la del pinto Esperamos al mancazo este Ya te he dicho, 3 minutos, ¿eh? Ahora Bueno, vamos a esperarle 3 minutos Son y 7, hay 10 Bueno, a ver, son y 4, venga, para En grande, que mientras doy al botón de continuar y esas cosas O sea, hay 11, ¿no? Vale, vale, hay 11, ya son y 8 Mira, el minuto 12 he ganado Y ahora estoy al minuto 9, 30 Acá, tío, pues podrías probar a un jungle como Rammus O otro estilo tanques, tío Al Udyr, al Udyr puedes probarle también Al Udyr más o menos le controlo De hecho es con el que jungleo ahora Sí, porque Fidel, tío, poco Yo cuando... No, no, Fidel, Fidel es useless, tío, total Es que, es que por mucho que lo intentes hacer bien Es que, a la mínima que alguien tenga un stun O cualquier cosa que te corte la cura Estás muerto, pero muerto Yo tengo de support a la Soraka Yo, a Ami y a Alistar Y dos curitas para mí Perfecto Aquí también, seguir, seguir Listo, es fiesta Yes Y sigo vivo Y sigo, 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 sigo Va acá, mañana me he acercado a tu casa Sobre las 7 Vale Tan pronto Eso tan tarde un poquito entre menos 10 y las 7 te dio un toque, subo o bajas o como hacemos? tío no tienes una llave de garaje? no cualquiera una llave de estas electrónicas de garaje la de mi casa pero tu casa es mando, no es llave no, tengo mano no, te digo llave, es que mi urbano va lento a las llaves tío pues... no sé, sube tú tío, si es que no me voy a despertar voy a darte la mochila ya, ya pero te pilla muy malo, tío no, no, no te rayes voy, voy yo son y once si, si, no voy a terminar al final, eh? estoy creando la partita pero claro que no vas a terminar, si eso los hayamos todos flipado si, tío no, pues, pintaba bien, eh? parecía que íbamos a ganar, pero bueno no sea, vamos a ganar fijo pero no va a ser ahora si, además yo mañana curro así que vamos a echar de lado a tu y yo y bien viernes, tío oh, Dios oh, Dios oh, Dios oh, Dios oh, Dios Que me cambie a Rammus, tío, que me lo cambie Me cambie a Rammus, como me cambie a Rammus Ganada, ganada, tú, no cambia a Rammus Ganada Al cual tenías tú? Alistar Ya está, tío Tengo a Rammus, tengo a Rammus Tendría que el Alistar tirar Y que salga otro, que con un tanque Tengo suficiente Tú hazte lo a meter, vaca Me voy a hacer tanque, tío Me voy a poner armadura, a ver si son de armadura Armadura, armadura, armadura Magia, magia Vale, me lo voy a hacer de armadura Tú hazte lo a meter, vaquita, eh Sí, sí, te he echado a hacérmelo Bueno, me lo voy a hacer un poco Este hay que hacérselo un poco tanque Este Rammus es igual Este Rammus solo mete si me lo hago tanques A ver, es que este solo mete cuando se mete en medio de la team fight Entonces aguanta un poco este hijo de guerra Pero si metes la cárcel Ese es la cárcel, ¿no? ¿Qué cárcel? ¿Qué dice, muchacho? Es Swain Sí Hombre, a ver, tengo el skin este El B lleva mana Los que llevan mana me parecen mal Depende Depende con qué personajes, tío Con B, tío No, con B no tiene ningún sentido llevar mana Bueno, hay que hacerlo bien, ¿eh? Ya, pero lo bueno que la bolita Activa la ulti y gasta mana Ah, porque te pilles la gota o el cali, tío Yo con la Nibia me pillo eso Lo bueno que tienes la bolita Cuando yo me lance, también la puedes lanzar Me gusta para nuestro equipo A mí, de momento, también Joder, encima tengo a Rammus, tío Yo creo que Rammus es con el que es el... Hay que petarse full focus a Maestro Jhin Maestro Jhin, sí Es que ellos son buenos, tío Y mi equipo es más malo Ya, ya... ¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo diría, tío? En tu casa, oyendo gran hermano ¡Cállate, por Dios! ¡Que no lo aguanto más! Hace un año decías otra cosa Decías, no decías, por favor ¿Qué? ¿Qué? Sí Hay que hacerlo bien, ¿eh? Vamos, chavales ¿Sabes lo que me encanta de los tíos? En la capa de fuego sola, me parece buenísima Ese objeto Espera, espera, va, que somos tú y yo solos, ¿eh? Nadie ha salido entre uno Nadie ha salido entre uno Yo voy a bailar un poco Cuidado, estamos tú y yo solos ¡Va! ¡Va! ¡Ya! ¡Va ahí lo breitan, tío! ¡Coger, coger, coger! Perfecto, perfecto ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ya está! ¿Han pillado, eh? Sí ¿Has visto que me he lanzado ahí? ¡Para pillar a uno! ¡Coger, coger! ¡No os he lanzado! ¡Va! ¡Puedo lanzar otra vez, eh! ¡Han pillado! Ya me acuesto Venga, que van dos Buena, buena, va Están recibiendo Buena vaca, que buena Lo tenía que haber hecho el de la cárcel Ay, le pillo, le pillo, le pillo Pillao Madre mía Que buena A ver si se lanza Uff, casi le pillo Ay, como se lanza Ay, como se me lanza Como se lance allí Allí le puedo controlar Como se lance allí va a pillar Pillao, 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 pillao Darle, darle Le engancho, le engancho Ya está, muerto, muerto Tiene que morir, eh Con el 0-4, tío Pillao, pillao, pillao Pillao, pillao Madre mía, tío Darle 5, tío Ay, ay, ay A ver que es el siguiente que pillo Ay, que le pillo Ay, que le pillo Uff Pillao, 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 pillao Ah, para atrás, para atrás, para atrás Aquí no se han dado Déjamelo Pillao Pillao Como se tira Madre mía Cógete a la pilla Madre mía, tío Orox, estás manejando bien a ese, ¿no? Sí, sí, sí Se maneja solo, tío Solo Uy, que le pillo Uy, como se hace Uy, uy, uy Hasta luego Pillao, le pillo, le pillo No, vaca, ¿qué has hecho ahí, loco? El filipo hayas Sí, el filipo Eso es auto morir, ¿eh? Eso es algo que es Ahí, como se la hace No hay como se la hace allí Pillao 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 Es que se me lanza el torre, vaca El torre se me lanza Esto no es normal Lo de mi equipo Es una cosa bestial, tío O sea, no había visto a gente tan banca En mi puta vida, tío Pero yo, de verdad No había visto a gente tan mala Tan mala Pero en mi vida, tío Es que Pero Pero en mi puta vida La había visto, ¿eh? Madre mía Madre mía, tío En serio, ¿eh? Qué fuerte, tío Madre Es que malos es decir, poco, ¿eh? Madre Me quedaba flipando, ¿eh? Qué malo es Me cago en la cuera, tío Es que... ¡Ah, tío! Estoy atrapado Te encuentras a gente de esta De vez en cuando, tío Dices, por Dios Necesito curarme Joder, la ha dado Cuidao, cuidao, cuidao Que viene Jiki Y encima viene corriendo Sí, sí, que venga Oh, oh No, 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 no No, no, no Que no, ¿qué? Nada ¿Dónde vas? Sí Le he pillado, le he pillado Le he pillado Ayudadme Está muerto ¿Y el Jiki? Madre mía Qué paliza, tío Hace cuatro Ya están subidos Me voy a tirar, ¿eh? Ahí No tengo diez Me quedan diez segundos No, Mets Si no hacemos guerra de quince Tento vaca, que le pillo Vale, nada, nada No me deja Fillao Fillao Buah, no la tiran Ya estoy Como pilla aquí Y le mato Hijo puta Me está haciendo a mí el focus No me lo puedo creer Phoenix Ya, ya, ya Pégale Joder ¿En serio? Joder Este es divertida esta partida, ese señor Oh, I'm a mess right now In the end Searching for this new surrender Mierda A la torre, a la torre, a la torre Acá atrás, Vi Tenéis curas Me voy a tirar debajo de la torre ahora Cuando llegue, va acá Gómez, ya tengo la partida Tuya ¿Sí? Sí ¿Quieres que te la comparta? Le he pillado, le he pillado ¿Eh? ¿Te la comparto o no? Sí, porfa Vale, tío Macho, ven, que estoy llegando Ya, ya, voy a por las curas Ay, que muere Deja de que muera Deja de que muera Bueno, tenemos gente interesante Otra, otra Ah, y ya estamos Ya defendemos Como se tira el espillo y mueren Como se tira el espillo y mueren Nada, nada, nada Estoy ahí Estoy bailando Comunicación por señales Es que tío ¿Dónde coño está la peña, tío? Joder, la acabo de liar La acabo de liar, vaquita ¿Qué te ha visto? ¡Joder! ¡La acabo de liar! Me he cargado a tres, tío No me ha tirado esa No me ha tirado esa Claro, era agua Ah, sí Ah, qué cagada ¿Lo has visto, Nacho? Sí Ah, es otro teta Ya, 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 estoy muerto Estoy muerto aquí Pero si sirve para que tiren la torre La torre, la torre, la torre Y a tirar la torre Y a tirar la torre Venga Que bien la has hecho, tú La has hecho muy bien Ya voy, aguanta torre Muy buena, me ha hecho Toma Toma Pa' ti Sí, pa' ti Dios Cuidate Joder, me ha hecho de puta madre Nada, nada, está muerto No, está muerto tú, hijo Ya, pero ¡He tirado a la torre! ¡Dios! ¡Qué buena! Hostia Hostia ¡Qué flash! ¡Qué flash más bien tirado! ¡Qué flash más bien tirado! ¡Me cago en la! ¡Puta! Karen no juega, eh Ha事 Me va a gustar ver el daño Después Bien y dale Y dale Oh Demasiado es mi segundo ¿Demasiado es mi segundo, hombre? ¿Quién dice eso? ¿Sabes que lo bueno es que cada vez que se lanza y le pillo y ya no hace nada, tío? Absolutamente nada. Es que lo voy a hacer para actarle eso. Es que se lo corto, en momentario se lanza y se lo cojo. Bueno. No vaya tan rápido. Voy. Este es el borde de la mano. El borde de la mano es el borde de la mano. Me da una main de la mano. ¡Lo lo hago! ¡Lo hago aquí! Pillao, 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 ves, ya esta, si es que no hace nada, es pillarlo y muerto. Es pillar allí, tío, y no hace nada allí. Ohhhh. mmmm el GGGGGG ahí está buenísima, te acaba de salvar de una forma si, y yo voy a por él FUIGO diooos como aguanta eso me has aprendido hostia la pasa por el infiel oh yeah oh yeah ya se va yo ahora jajaja cabron cabrón El puto cabrón hay un rumble que está cogiendo la bomba del cilean enemigo y me la está espantando y me ha matado Qué grande tío grande cilean tío Está ganadísima Sí, sí, están pillando, están pillando Qué grande tío, vamos, es que no se le puede decir nada tío Ya está, ya me hubo ganado Y ahora lo hacen todo Espera que me tiro Vamos a esperar, equipo Ya es que le puedo... ah dios Nada, nada, está muerto, no, 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 está muerto, está muerto Oh? Mira, vaca, backzone vaca, backzone vaca, backzone Vaquita, backzone Una Tapa, cuatro Han retrocedido por mí tío Se hace ¡ muchachón Sonido No se, no, no Un poco Vamos, no Ya está, ahora ya se que me ha ganado Madre, 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 madre mía, chaval, cuantas ultis programamos, bueno, hasta luego Madre, madre mía Hacenme una brillo acilinata para traer las ultis Madre mía, no he perdido ni verdad, en 3 días solo he perdido una partida Madre mía, que partidaza vaca, 7-6 straight Madre mía, que no está mal, eh, 7-7, 6-3 Madre mía, a dónde vas, a dónde vas Madre mía, no he recibido más daño que yo, claro Madre mía, te he dicho que yo era offhand Madre mía, Javi, sigues con la misma partida Madre mía, Javi, que no, 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 seguíte, se cambió Madre mía, adiós Madre mía, que partidaza, tío Madre mía, es que así Madre mía, bueno, creo que te vas en la cama, no? Madre mía, si, mañana me levanta, bueno me tengo que levantar un poco antes, para irme Madre mía, es que ha sido, me ha morado esta, tío Ha estado, ha estado guapa Si, porque es que hoy me he echado, cuantas partidas he echado Me he echado 1, 2, 3, 4 5 partidas, y esas 5 partidas 1, 2, 3, 3 largas Oh shit Así que, amenazas, me estoy entiendo de mucho Yo también, chavales, descansad Me han cerrado el doooool Oh, soy Nidale, solo se lanzan lanzas Pobre Hostia, como le ha pasado por encima a la bomba No, 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 no No, 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 no Está mal, está mal Está mal ¡Suscríbete! 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 A ver... cambio... Mamacía... ...puta...». Está ahí, macho Que salita, que salita Que buena, tío Madre mía, bolsa A tomar por culo Se te pasa por ansioso Si no te lo estés en ansias No te hubiera pasado, tío Otro ansias Mira Está esa salida Con ansia Con la salida Ansia viva Eres tonto Y nada A mí pones la bolita A ver qué hacer Oye No, 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 no No, no, no No, no Oye pero estamos un poco de peligro ummmm VAIYA vas a ganar con el silencio Es el odio, tío Es el odio que genero Es un odio, una cantidad de odio Pero muy grande O sea, voy 6-6 y de mi equipo 10, 11, 11 Muy bien, muy bien Pero no es comparado la cantidad de odio que genero yo Bueno, y ahora que el plaventito de veras ¡Noooo! ¡Pero eres tonto, tío! O sea, de verdad creías que ibas a hacer algo Madre mía Tú, tú seguro está bien Tú está bien, ostras Oh Dios mío, oh Dios mío Venga, ven Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I'm a mess right now Inside out Oh, shit, deal Oh, shit, deal Bueno, y me voy Me voy a la camita A ver, veamos 12, 7, 22 Estamos hablando De que se metieraban como perras En pelo Y daño Ahí está, evidentemente No he concretado, pero vamos Es que Pero bueno Pues nada Hasta aquí las partidas de hoy Gracias por verme Seguir bien viéndome Y Que os den por culo, chicos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.